Él está aquí Señor, Él está aquí, Él está aquí, Él se está moviendo en tu vida esta noche Gracias, Él está acá iglesia, su presencia está acá, Él lo ha dicho y yo lo creo, denle la gloria, denle la gloria porque Él está aquí Perciba al Espíritu Santo, perciba al Dios trino que tenemos Padre, Hijo y Espíritu, Jesús Gracias por estar aquí Jesús Gracias por amarnos tanto Jesús Bendito Jesús Tanto nos has bendecido Señor, tanto nos has dado Gracias por esa abundante gracias que nos has entregado Y estoy conforme Estoy completo en Cristo Más Porque tengo certeza que tú estás aquí Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay Aquí hay un remanente que te creemos Papá No venimos por venir No venimos a una religión Venimos porque tú eres cabeza de la iglesia Y porque tú estás en espíritu en este lugar Aleluya Gracias por estar acá, gracias Gracias Señor Aleluya Aleluya Esta es su presencia Aleluya Ahí está su presencia Aleluya 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 yo estar en su presencia, yo no me apartaría de esto ni un día, maja, maja, su presencia real, aleluya, su presencia verdadera, maja, 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 apláudale, apláudale, porque usted puede decir, estuve con Jesús, porque Él está en este lugar, usted puede decir, no es en vano venir a la casa, porque yo estuve con Jesús, hoy estuve con Jesús. Aleluya, dale la gloria a Él, no lo veo, no lo siento, pero mi espíritu me dice que estoy delante de Él, aleluya, dale la gloria a Él esta noche. Aleluya Aleluya Bendito Dios Gracias Señor Gracias Padre Toda la gloria es para ti que estás acá Gracias por esos ángeles hermosos Que nos cuidan Ellos nos sirven Porque vamos a heredar la salvación y la vida eterna Dice el Espíritu de los Hebreos Ellos nos sirven Yo lo sé Que nos cuidan conforme al propósito Toma siempre Bendiga la otra acción Un poquito Toma siempre Algunos hermanos pensaron que no venía el Señor porque venía el trabajador y faltaron Algunas hermanas pensaron que venían ayer, zafaban hoy No es así Cada vez que el Señor nos convoca Tenemos que estar delante de Hola No puedo tapar lo que hice ayer Tapar lo que hago hoy con lo que hice ayer Amén Tengo que decir Quiero Mientras suena un poquito más Tengo que mantener la relación Voy a hablar con el tema de la Ciencia El sábado que viene Se viene el encuentro De matrimonios Trate de andarse Va a estar bueno Siempre está bueno Que Dios ministra el matrimonio Quiero que aplaudamos A todas las mujeres que trabajaron Fue un éxito ayer Las bendigo a todas Miren Porque vino gente Que ni saben que vino Vinieron los que la levantaron De la tumba Trajeron a otro Que fue después Aparecieron todas Hasta gente que no nos quiere Pero vino Lo importante Que ustedes atrajeron a Dios El proceso es lo más importante Lo sobre que la voy a bajar No es bien Pero gracias por las chicas Quiero que Quiero que Venga Conmigo Matos Algo que lo va a bendecir Pero No se puede ofender Yo le pido Perdón Cuando yo fui Fui a cargar La suena Que se le puso La chica Que se le puso Y les Contando que se No lo que dice No lo miren No lo miren Las chicas No dicen En tu grupo Que se le puso No digo esta La liga En la liga Y no hay Ensegur K No lo miren No lo miren Conozco Los chicas No lo miren Y no lo miren No lo miren O no lo miren Pero lamento Lamentablemente Lamentablemente Al pedo Venía donde se da el cielo La verdad ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren Usted va a encontrar En los años de cielo Gente de cielo Gente que o sea Vino gente que sabía que Es un lugar Pero si saben que Donde se ponen un lugar Son cien Es mucho más Una vez que vos te convives De la voluntad de Dios Se te hacía Mucho gusto Cuando vos provees el gusto Hay que proveer La relación con Dios Y que es una cosa Cuando en algún momento Daniela se convierte Lo que era mal Y lo que hoy parece Que es bueno Que lo terminamos Somando mal ¿Por qué? ¿Por qué cambian La manera de ver las cosas? Porque antes veían Pero la mejor veía Ahora es el cielo Como dijo Te oído Te oído Te oído No te oído Pero dijo Bueno Donde Donde O sea Estaba diciendo Antes creía Que te conocía Pero estaba Bastante ciego Pero la salida Esa sigue Y te puedo Conocer La verdad ¿Habrá alguien Aquí hoy? Escuche esto Está bueno Y te oído 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 Nosotros pasamos una vida Cantando Más de espíritu Cantamos Bienvenido Espíritu Santo Este Estamos llamando Y te oído Entonces Y de ahí nació ¿De dónde hay nación En el Señor De los De las personas Que Pierden la Relación Con el Espíritu Santo Y una persona Que pierde la relación Con el Espíritu Santo Corre Tremendo Mismo Porque Si tú no te relacionas Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo ¿Por qué es el Espíritu Santo? ¿Quién te ama? Si no te habla El Espíritu Santo ¿Quién es el que te ama? Porque el Señor Dejó al Espíritu Santo Para que los abren Para que los consuelen Para que los guíen Y el ser humano Tendría que hablar Y relacionarse Con el Espíritu Santo Pero muchos caen En el En la religión Caen en el olvido De Entender y comprender Que son portadores De algo Nos hemos olvidado Que somos portadores De Dios Espíritu Por eso La gente Vive una vida De libertinaje Una vida simple Una vida colgar Porque vive Porque vive De su manera Y se olvidan De que fuimos Llamados a ser portadores Del Espíritu Santo Y si entenderíamos Que somos portadores Del Espíritu Santo Empezaríamos A arrodizarnos Y a esperar Antes de decidir A esperar Que se nos diga Que vamos a hacer Y me muestra Algo que dijo Jesús Esto fue ¿Está preparado? Mateos Capítulo 12 Versículo Si hay algún religioso Se va a escandalizar Pero me encanta Versículo 43 Decirle Que está A tu lado Ojo Que hay un espíritu Que quiere volver Ojo Que hay un espíritu Inmundo Que vuelve ¿Por qué? ¿Por qué Se atreve A volver? Porque ve La oportunidad De que puede entrar Porque no Trataría de entrar Si ve Que en la casa Hay alguien No, no La urla Lo agarró Le voy a leer Por último En estos minutos Cuando el espíritu Inmundo Sale del hombre Anda por lugares Secos Buscando reposo Y no lo halla ¿Por qué? Porque el espíritu Inmundo Fue activado Por el diablo Para hacer maldad Toma la gente Para hacer maldad No tenemos lucha Contra carne y sangre Tenemos lucha Contra espíritus Inmundo Contra huestes De maldad En las regiones Celeste Hola Seguimos Lo seguimos Entonces dice Dice Volveré A la vida De Pedro Volveré A la vida De María Volveré A la vida No sé De quien sea Pero volveré Cuando habla De volveré En mi casa Está hablando De una persona Hola Si yo no sé Dígame Dígame Que me voy Me voy Créame Que me voy Me voy A ver el partido No sé si es el partido Pero dígame Me voy Me rajo Dígame Se va la foto Que dígame Me quedo Me voy Igual me quedaría Porque tengo que Sentar el mensaje Depende De Dios Ok Volveré De donde salí Pablo le dijo A Timoteo Cuidate de ti mismo ¿Por qué? Porque eres casa Porque eres templo Y sobre el templo Para que el Espíritu Habite el templo Alguien tuvo que haber Bebido de la nueva sangre Nada Pero hoy están dormidos Los trabajadores Sigo o no sigo Sigo o no sigo Decirle que están Todas las medias Que están buscando Y es el demonio Que destruyó a tu papá Es el demonio Que destruyó a tu abuelo Es el demonio Que perturbó ¿Cuántos ancestros De tu familia Te están buscando? Está buscando Está buscando la casa Está buscando Ya destruyó la casa De tu abuelo Ya destruyó la casa De tu papá Ahora va por tu casa Pero si yo estoy parado En la roca No me va a destruir Si estoy parado En Cristo No tiene lugar Porque antes de golpear Hay un portero En mi vida ¿Sabe cuál es? Es el Espíritu Santo Y le va a decir Acá no tenés lugar Volvete a otro lugar Claro Claro, 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 claro Todavía no creo que tiene el tema Eso sí Cuando llega La gracia de su Cuando llega Una palabra En el Espíritu Así le Acá se puede estar En el Espíritu Santo Usted le dio Alonjamiento En el Espíritu Santo La verdad El Espíritu Santo Entró en su boca Porque déjenme decirle Que el Señor La unió a nosotros Y la casa Que es un libro En la bandera Pero ¿saben qué? Muchos no quisieron Trabajar Para cuidar Ese orden Para que el Espíritu Santo Venga y avite Y hoy no entendemos Porque las cosas No nos salen Y hoy no entendemos Porque hace años Que venimos arrastrando Las mismas cosas Y hoy no entendemos Porque seguimos Tropezando Con la misma piedra Señores Quiero decirle Que si usted Hubiese dejado Entrar al Espíritu De Dios Hoy estuviera Comiendo del mismo Fruto del Espíritu Pero hoy parece Que no hay paz Que no hay amor Que no hay fe Que no hay gozo ¿Saben qué? Que no hay paz ¿Saben qué? Dijo Jesús Que le sigue Miren tu mundo Y no encuentro Posición Adelante Hola Se lo muestro De esta manera El Espíritu Santo Vino sobre Jesús Lo agarró de la mano Y lo llevó Al desierto Y el demonio dijo Voy a meterme En esa casa Porque tengo Que conquistar Esa casa Porque no tiene Que comenzar Su ministerio Porque no tiene Que ir a la cruz Porque va a traer Porque va a traer Redención Pero el Espíritu Santo Estaba dentro De Jesús La casa Estaba bien Ocupada Estaba bien Guardada ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Y cuando el diablo Se quiso meter Escrito está No solo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios Alguien que lo entienda Eso se está Hablando de sí mismo Lo que él No está Porque no te van a salir Las cosas De el Espíritu Santo No toma el control Dijo Jesús Antes de salir A predicar Le dijo Lo que siempre Como lo supo Estuvo 40 días Más Mostrándoles Pruebas Pruebas Inclusivamente No podían Negarse No podían Reprobar Esas pruebas Que le supo Le dejé Como sal Donde Quieres Y cuando Vás a venir Sobre nosotros Con los espíritus Recibiréis Todo puede ser que siga con los espíritus Podrás siga con los espíritus Seguimos con los espíritus Yo soy así Yo soy así Yo soy así Yo soy así Si el Señor limpió la casa El Señor por medio de la sangre limpió la casa Lugió la oportunidad Y teníamos que invitar a que controle esta casa El espíritu santo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué es más fuerte lo que te presenta el enemigo? ¿Qué es más fuerte lo que hay allá afuera Que lo que está acá? ¿Qué está pasando? ¿Qué no podemos empezar a disfrutar de lo que Dios tiene? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Qué está pasando, querido? ¿Qué queremos bajar los brazos por cualquier cosa? ¿Y nos pinchamos por cualquier cosa? ¿Y nos echamos a la depresión? ¿A tirarnos en la cama? ¿A enojarnos por cualquier cosa? ¿Y dónde está el que tiene que cuidar la casa? ¿Lo dejó entrar o no lo dejó entrar? ¿Saben qué? Amén. Dos, paz, empiezan a nacer la fe, la temblanza, la bondad, la mansedumbre, contra esto no hay ley, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que en esa casa hay chisme, hay murmuración, hay contienda, ¿qué pasó? Que de esa boca salen palabras negativas, no lo dejaron entrar al Espíritu Santo. Cuando usted deja entrar al Espíritu Santo, de tu palabra sale, de tu boca sale bendición. Si lo va a aplaudir, te guste o no te guste, es la verdad, es la verdad y contra la verdad nadie puede ir y si conoces la verdad, la verdad te puede hacer libre. Ahora, ¿usted cree que congregar es estar con los Espíritus? ¿Usted sabe lo que es la verdad de los Espíritus? ¿Vas a cantar una canción? 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 El Espíritu Santo te defiende Pero te puede defender Si en ti está la palabra Porque la palabra no es padre Entonces si en tu vida está la palabra Y tú le dejas entrar a él en tu vida Dice que la palabra del Espíritu La palabra es la espada del Espíritu Y esa espada penetra hasta partir el alma El Espíritu, las conciuturas, los tuétanos Y disierne las intenciones y los pensamientos del corazón Hola El Espíritu Santo no es una emoción Ahí sentí a Dios En el cuerpo de su alma Y esa garantía es El Espíritu Santo Mientras con el Padre en tu interior El hombre exterior se va renovando El interior se va renovando El exterior se va degastando Cuando el Espíritu entra dentro tuyo Empieza a sacar la mujer Esto no va, esto no va, esto no va, esto no va Y empieza a meterte Palabra, 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 palabra Y empieza a nacer a un camino espiritual Que nunca más te querés bajar de ese camino espiritual Si lo va, podría ser un fuerte Esto es todo bien Ah, perfecto Vamos a ir a un camino espiritual Vamos a ir a Romanos 8, capítulo 8, versículo 6 Para ser el Espíritu Con luz de vida y paz Para ser la paz Pero, como hago el gusto Resulta la iglesia y la ser Estamos en paz ¿Dónde lo que enseñamos? Estamos enseñando a través de Dios Que no lees la vida Y eso es lo que me dice Y que por estar sentado ahí Dios te va cambiando Y no te interesa Hay una persona que no quiera Compartir Su interior Que quiera conocer a la salud Si usted quiere conocer al Espíritu Dios no es el único que quiere cambiar de vida Si lees la vida Y quieres conocer al mal El que es violento Dejará de ser violento El que se va a dejar de estar El que hace lo que anda Dejará de ser Porque el que convence de pecado Es el Espíritu Santo El que nos consuela Es el Espíritu Santo El que nos guiará a toda verdad Es el Espíritu Santo El que trae los dones Es el Espíritu Santo El que maneja la verdad La revelación de la palabra Es el Espíritu Santo Entonces si usted no deja Que el Espíritu Santo Esté en usted Usted no estará Un par de años más Y se lo pide Y se quedará diciendo Me dijo una persona El otro día No, no, no Yo lo busco a Dios en mi casa No me aparte Usted está equivocado Usted se apartó Del cuerpo de Cristo ¿Saben por qué? Porque la cabeza Desciende en este lugar En cada lugar Desciende la cabeza Donde se invoca su nombre Y el cuerpo está ahí presente Venir a mí Los que está ahí cargados Y trabajados Que yo lo haré descansar Cualquiera en su casa Busca a Dios Porque los católicos También buscan a Dios Cualquier religión En su casa Busca a Dios Esa es fácil Dándonos Mejor que comer Porque a Dios Pongo de dos o tres No, no No es obligado Por eso modo En casa Vamos a las cosas Hoy Hoy predico Yo entero Te levanto La semana que viene Con Jesús ¿Valeis? ¿Saben? Eso es Eso es Segundo La semana que viene Yo siento Saber que En la iglesia Pero no está Contigo No está Que un grado No tiene nada Usted Alguien le mintió Esa es la comodidad Esa es la herramienta Más mentirosa Que el diablo Mintió ¿Saben para qué? Para que cada uno Haga lo que le parece En la vida Mi querido El que quiere Encontrarse con Dios Debe retirar cuenta Adelante de Dios Y vivir como Él fue santo Así debemos vivir nosotros De la misma manera Como Él fue santo Ahora Estoy preocupado Que Deja De subir La casa No se preocupa El demonio sabe Que Dios visita La bendición Del Padre Hasta la muerte Pero que también Dios oborrece La maldad De los padres Subtítulos Hasta la muerte Quiere decir Que el diablo Dice No hace falta Que se pueda Dios Y Dios oborrece Yo no voy a destruir Porque Dios quitó Su bendición Se viene el diablo Pedro El diablo Te ha pedido Para salvarte Y eso Te ha pedido Que el diablo El diablo Viene por ti Porque el demonio Anda dando vueltas Quiere volver El Espíritu El mundo Y si tú no estás Consagrado Si no estás En santidad Si no estás En la palabra Y una relación Con el Espíritu Santo Ese te va a meter Y vas a tener Los tremendos Puntos Que se te va a meter Y vas a empezar A enfermar Y tu economía Va a ir para atrás Y tu matrimonio Va a empezar A ser matado Y tus hijos Se va a cortar La relación De los padres A los hijos Porque el diablo Viene a destruir La familia ¿Por qué está Dando ¿Por qué? ¿Tienes que Limpiar lo que sea? ¿Por qué? Ese Dios Sala limpio Para nosotros Siguiente Imagínense Para todos Es un panario Y nosotros Le hemos Sucenado Y Tiene que estar Limpio Para el Descenado Tiene que estar En el Espíritu Santo Para estar En el Espíritu Santo Para que Cuando El limpo Venga Cuidado Nuestra interés Acá está ocupada La casa Acá no puede entrar Tienes que irte Para otro lugar Hola ¿Habrá alguien? Mire No lo digo yo Lo está diciendo Jesús La palabra Estoy inventando Nada Dice que Vienen siete De los peores Ciensemente El Estado Será El peor ¿Usted Vio gente Que recorcea Y recorcea De mal ¿Por qué? Si Dios No se amó Hasta la vista De gloria De gloria De gloria ¿Por qué recorcea? Por eso Por no hacer Las cosas Yo mi gente Hasta que No te sigo No te sigo No te sigo No te sigo Con esto No se puede No chicos Esto no es algo A mí me dice Porque me gusta La compañía Y me gusta Invito El Espíritu Alman Que sabe Cómo El que está Luchando Que supiera Que supiera Que lo que está Enfrentándose Usted Estaría Estar Encontrado Dios Si usted Pudiera Ver Lo que Sabía En el Espiritual La noche Esa ¿Qué haría De la noche Que se Le miraría Mar Y sabe Que Yo no miraría Por la No No Eso Es el que está en el 116, que es el mío. ¿Qué es lo que se presiona? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Por qué no es lo que está en el 116? ¿Qué hace? ¿Por qué la mano mora? Eso no se me lo pasa Yo lo hice, yo lo hago Yo me voy a llevar a casa No me voy a pasar A ver A ver A ver A ver A ver Cuando vos estás lleno Gracias a Dios Está lleno de gente Va a venir gente Llena de un espíritu Que no te va a ser Para que no te va a ser Y está de pronto Y ya lo que yo voy a ser No te juntes con este Porque este sí que es el espíritu No te contamines Con esta gente Hola Termino No me preocupa que el espíritu Está ocupando Es que ignoran eso Le han bien Mucha gente ignoran Las cosas que yo digo creen que soy exagerado No le digo Ya lo digo Porque para poder Entender lo que hago Y que no lo digo Así que nunca va a entender Si no va a pensar que soy un exagerado Que lo maltrato Que digo, que fuerte que predico No, no, no Gracias a Dios que te estoy abriendo los ojos Estoy predicando lo que el Espíritu me dijo Que puedo predicar Porque estás a tiempo A ocupar tu casa, tu vida con el Espíritu Santo Para cuando venga algún demonio Que destruyeron tu familia Si le pasó a tu abuelo y a tu padre Que abuelo te pase A mí no se me va a meter ese Ese demonio que destruyó Tus ancestros para arriba No se me va a meter Dentro mío está el Espíritu Santo de Dios O no Pero sabe que tiene que ser No te pone con el Espíritu Santo Subir Esa es cosa No te va a meter en el Espíritu Santo No te va a meter en el Espíritu Santo No te va a meter en el Espíritu Santo No te va a meter en el Espíritu Santo Y hay donde la gente no entienda Se opone a la iglesia La gente no entiende La gente dice La gente dice La gente no lucha No tiene una luz nada Es que no está entendiendo Porque es una lucha No sé que me está pasando Y desde que entré a la iglesia Y desde que entraste a la iglesia Hay una lucha en tu vida ¿Qué lucha? Porque el Espíritu Santo Tiene que ser Una persona Que no haga más Lo que haces en la tarde Porque el Espíritu Santo Manifiesta la zona de la tarde Hablando de la iglesia Es una de las peores cosas En la manchera Todo lo que se imagina Pero le diga A las cinco de la tarde Veintisiete de la tarde Y el Espíritu Santo Te hace ver Las cosas Cuáles son las sombras De la tarde Y Él te quiere enseñar Cuáles son las sombras Del Espíritu Y hay una lucha Porque Él pelea Contra tu naturaleza Pero tú tienes que trabajar Para Él Tú tienes que trabajar No tienes que entregarte A las sombras de la carne No tienes que decirle que sí Tienes que entregarte A lo que dice la palabra Tienes que ir detrás Del Espíritu Santo De decirle que no A tu naturaleza Pedir al Espíritu Santo Que te dé fuerza Que te asude Tú puedes Si le pides al Espíritu Santo Él te va a ayudar Él te consuela Él te completa ¿A cuántos le gusta criticar? Levanta la mano Ay, somos santos Levanta la mano Señor Señor, llévatelo al cielo Porque son modelos terminados O sea Pero eso tendrá un problema De la venta Es algo de la carne Te aconsejo que no puede Te aconsejo que En tu boca Es que venir a la autoridad Apóstolo Hombre o mujer El Señor Si le pides al Espíritu Santo Pero eso no puede Pero no puede Apóstolo Para ti El Espíritu Santo Es algo que Él te desea El Espíritu Santo Gracias. 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 Los Ángeles del Señor. ¡WUH! Los custodias. Los que nos hacen custodia, son los Ángeles del Señor ¿Cuántos lo creen? Esos los ministran, esos los acompañan ¿Lo creen o no lo creen? Es tan simple como esto Pero hay gente que Sabe que hace hoy con esta Esta palabra que Dios no dio No Es algo Nada más Muchos me dicen el Espíritu Muchos me quieran pasar Una oportunidad más Muchos me dicen Que se creen superados Que se creen que Este viejo está Este tipo está diciendo barbaridades Y con paz para cumplir Nuestra noche que Dios no dio la palabra No se creen No pero no déjelo Porque la palabra no volverá vacía Lo habrá agarrado ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Y los que no tienen hijos? Bien Piénsale esto Primero los que tienen hijos ¿Por qué son egoístas? ¿Por qué piensan los que no tienen hijos? ¿Por qué no tienen hijos? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen hijos meu? ¿Qué es eso? ¿Por qué son egoístas? ¿Por qué vas a dar otra vez con la mejor historia de sus hijos? ¿Pensaron ustedes? ¿Pensaron como les pareció a ustedes? ¿Vivieron como les pareció a ustedes? ¿Y ahora abonan para que yo toque a sus hijos? ¿Por qué lo dije en este libro? ¿Por qué lo piensan? Los que hoy no tienen hijos que creen que pueden vivir como quieren, que son pobres. ¿Por qué no maduran ahora y aprenden a pensar que algún día tendrán hijos? ¿Tienen cariños al mundo a que sufran, que sean siervos, que tengan abundancia? ¿Qué quieren, hija? ¿Pero que tú hagan más y lo vas a dejar a tus hijos? Cuando yo entendí eso, empecé a consagrarme más y más para que mi descendencia lo sufra. Amén. Amén. Así que sigue, papá. Hace algo diferente para dejar una historia diferente a tus hijos. Amén. 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 Estás a tiempo de decirle a Dios, yo no tengo nada que ver con mi papá, mi papá y mis amores, no tengo nada que ver con eso que Dios adquirió el vientre para que yo venga a este mundo, pero si tengo que ver con mis hijos de lo que yo amo. ¿Por qué no hace algo para bendecir a su hijo? ¿De qué le sirve tener un ministerio? Decir que es cristiano, que no olvides de sus hijos perdidos, sin bendición, ¿de qué le sirve? Nada, nada. Para el hijo de este mundo, hacerle pagar el precio que quiero, no cambiar, pues se lo estoy diciendo a todos, porque es para todos esta noche. Si ama un poquito a sus hijos, va a empezar a cambiar de vida. Si ama a los futuros hijos que tendrán que hoy no romper, pero algún día va a ser para todos. Si ama un poquito, va a empezar a hacer las cosas viejas, no me serviría ahora, va a empezar a hacer las cosas viejas. Si me da problema de suerte, es que me da miedo. Si me da miedo, pues en tus hijos no te hablan. Hay gente que los hijos no le hablan, que están aquí. Saber quién cambió el corazón, el padre, son los hijos, el diablo. El diablo vino a destruir la familia. Pero si tú te rindes al Señor, y dejas que el Espíritu Santo entre en tu corazón, Él va a cambiar su historia. Él va a hacer que tus hijos se vuelvan a ti. Él va a hacer que hagas la mejor nación. Pero vuélvete a Dios, ¿verdad? Ríndete a Dios, pero de verdad, deja de jugar al cultito. El cultito de los miántos, el domingo, donde gritamos, saltamos, bailamos. Y tenemos que, porque pasamos de grandes cartas, yo quiero fuego, soy espiritual. No. Espiritual es el hombre que nace en la vida espiritual. Porque es uno de los principios y los mandatos del ser. Y nadie va a hacer nada por ti, sáenz. Es que yo, si te puedo tocar, los pastores más surgidos de la iglesia. Y nadie va a hacer nada por ti. Tu vida va a cambiar por loco. Cuando escuches y sigas la voz de Dios. El Espíritu está buscando a quien. Así como el diablo andaba por el mundo, andaba dando vueltas a ver quién podía gustar. Cuando habló, cuando habló, cuando habló de la historia de Dios. Me había de recorrer a ver a quién podía atramar. Que él andaba como le voy a rugir, de buscar a quien devorar. Yo no le voy a dar mi carne, no le dará mi espíritu para el caberón. Mi carne, mi alma, mi espíritu, fueron rociados por la sangre. El Espíritu está diciendo que el diablo no va a parar. Porque ella sabe que es condenado y no va a parar. Y se va a querer sobrar a cuanto pueda sobrarse su frío de la eternidad. Y se va a querer sobrarse su frío de la sangre. O sea, hoy a Dios se lo puede encontrar. Aproveche ahora que está a tiempo. No va a ser que un día no se le hayan terminado el tiempo. Aproveche ahora. Ahora hay que consagrarse. Ahora hay que dejar que el Espíritu Santo en el de su vida. Si ama a sus hijos. Si ama a sus hijos. Amo. Amo. Porque lo que va a ser grande es sus hijos. Miren. Yo me a veces pienso en mi soledad. Porque todo hombre yo creo que es mi soledad. Y me ha quedado conmigo. ¿No? Yo pienso a veces en mi... A veces pienso en mi partida. No se tiene que preparar. A años en su partida. Y yo digo, a veces digo, yo sé que quizás si puedo conocer a mis nietos, si no los puedo conocer. Yo sé que por mis hijos, porque los hijos que mis hijos vieron de mí, van a hablarle a sus nietos y a sus abuelos. Y esa herencia más hermosa que yo no me puede tener en mi partida. ¿Sí? Que tus hijos hablan que no todos fuiste. Que no fuiste egoísta y que serviste a Dios. No para que te vas a dar una bolsa. Para que se cumpla la palabra. Y que te negaste al placer del pecado que nos junta a todos. Para que ningún demonio nos venga a nuestros barranchos. Para dejarle pagar el precio de sufrir y de lavar los pecados. Los encobros de generaciones que nos dejaron nuestros padres. Para que ellos caminen bajo la bendición que un hombre por amor a buen precio. Y le dejo a sus hijos. Hola. No puso a nadie. Hacen a los buenos hijos. Ustedes vengan a ser el personaje. Hacen a los buenos hijos. Y eso no quiere decir que tu hijo te maltrate. O que me diga. Le dejes hacer lo que quieras, ¿no? No estoy hablando de eso. Amados. Esta noche. Llega a su casa y arruícese. A los que lo van a hacer, ¿no? A los que lo van a hacer, ¿no? A los que lo van a hacer, ¿no? Y hable con el Espíritu Santo. Y dígame. Toma total control del interior. Toma. Toma. No deje que ningún espíritu en el mundo entre en esta casa. Ahora, si usted no quiere cambiar la vida. Juegue al 35. Siga, Juan. No hay problema. El pajarito. Sí, Juan. Juegue al 35 a la cabeza. Te ve. No hay problema. Clávese 4 o 5 de febrero. No hay problema. Esa es pechito azul. Veta de 5. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Pero no diga. Esto está siendo escrito hoy en el cielo. Que yo lo anuncié. Tal día, tal hora, tal fecha. Lo anuncié. Y ninguno de ustedes cuando vayan delante del Tribunal de Cristo van a aclarar a decir que no se les enseñó la verdad esta noche. Esta línea de vida es la línea de manos. C game? Me siento. 5 minutos. Ya eres. Ya te refiero es que ese piloto automático. Tío para que te cu companionen. Yo no pienso. No, no es que se haganisco. Sí. Mozir Master. Chán. Lloran por todo. Está directo. El cielo está a tu lado. Puedes dar oportunidad de tu vida Para los que vinieron a ver si pasaba algo Sigan Sigan el show Histórico de ustedes Los que escucharon a Dios Vayan a correr Hacer lo que le dijo Dios Porque no hay condición Nos vamos a hacer muy fuerte Vamos a tomar la cena Que buen momento para tomar la cena Que el Espíritu Santo vive en vosotros Cuando le dice la verdad Deje de cantar Ven Espíritu Ya está en tu vida hermano No me va a dejar ver Espíritu Porque está raro Me tira la predicación Si canta el Espíritu O no Para que lo va a llamar Yo no canto En el caso Yo te quiero cantar Porque él está dentro de él No lo voy a llamar Si no a qué Espíritu está llamando A qué Espíritu está llamando Si canta Hola O no ¿Quiere cantar el bebé? Canta Vamos a cantar una canción Toma un placer Bendito Dios Busca el Espíritu Santo Llena la casa Aleluya No dejes que vuelan el cliente Cuando quiera entrar No va a tener lugar en su casa En su vida Se derramó Se derramó Preciosa sangre Tuyo por amor Tuyo por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Tus venas lloraron Jesús 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 Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Luchó por amor Sobre ti el dolor Sobre ti el dolor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Tus venas lloraron Jesús 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 Jesús